exclusión social uno de los problemas más grandes que afecta a la población pobre de nuestro país son los programas sociales una solución a esta realidad mejorar y expandir los derechos sociales de los guatemaltecos uno de los objetivos y obligaciones del recién creado ministerio de desarrollo social existe la capacidad recursos y fiscalización de estos programas para dar cobertura a todo el país cuál ha sido el índice de corrupción dentro de estos y qué se ha hecho al respecto este domingo 26 de agosto la titular del ministerio de desarrollo social luz y la infiesta es la invitada de la licenciada el si sierra en el cafecito dominical proyectos y dificultades de esta dependencia domingo 26 de agosto a las 19 horas por canal 3 sólo en telediario el primero en estar cerca de usted